Vamos quitando dos tornillos que tienen, no sé si se apreciará por ahí, que tienen ahí. Yo solamente tengo uno, porque el otro lo tengo jodido. Lo tengo jodido porque se me hizo el agujero grande y no iba bien. Quitáis los dos tornillos, como estoy haciendo yo. ¿Para qué sirven estos dos tornillos? Pues, si te digo la verdad, te miento. Ya en un principio pensaba que era para sujetar el foco, pero son unos tornillos bastante gordos, bastante fuertes, y aparte de sujetar el foco yo creo que hacen algún otro trabajo. Pero, ah, pues lo conseguí averiguar. Supongo que sujetar lo que es el, 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 la mierda esta. Lo que pasa que, aunque le quité los tornillos, esto está súper fijo, súper sujeto. No sé para qué son los tornillos. Bueno, hay que tener cuidado porque esto suele tener una goma. ¿Qué decir? ¿Qué decir que el cable, el cable que va al foquito, suele ser corto? En mi caso es más, un poco más largo de lo normal, porque yo llevo la pantalla del X7 y la pantalla del X7 tiene el cable más largo del foco. Los que tenemos, lo del X7, tenemos el cable más largo. ¿Sí o qué? Entonces, en el modelo de Fricotec el cable es muchísimo más corto. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que tú cuando, 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 cuando haga el toque que estoy haciendo yo ahora, ten cuidado de estirar porque puedes desconectar el conector del foco. Si ves que se queda muy justo, lo que importa más, lo que va a hacer es abrirlo de la pantalla y desconectar el conectorcito muy pequeño de la luz para poder tener acceso a esto. ¿Veis? Aquí está el conector, que este conector lo protegí yo con un trozo de cinta termo retráctil para que no se soltara, ¿vale? Agarrar los dos extremos y así no se suelta. Pues aquí tenemos el foco, el cable de foco. ¿Qué es la historia? Pues es muy sencilla. Vamos a coger el cable rojo, que es el positivo, lo vamos a cortar y lo vamos a unir al interruptor, que lo vamos a poner en este extremo de aquí para apagar o encender. Para eso tendremos que desmontar el foco. Entonces vamos ahora a quitar lo que es la funda termo retráctil para llevarnos el foco, para hacer el invento directamente en el foco, para luego solamente llegamos aquí, conectar y montar. Y listo. Vamos a quitar la funda termo retráctil. Para ello usaremos un cutrex cutrex. Un cutrex cutrex. Un cutrex que es cutrex. Y con cuidado y no cortarse lo que es el dedo, hacemos un pequeño corte. Y con un pequeño corte ya abrimos la funda como si fuera un libro. Nos podemos ayudar como no nos apetezca. ¿Veis? No sé si se aprecia ahí bien. Poniendo la funda termo retráctil, que se abuelta al conector, hacemos que no pase esto y que se suelte. Que es uno de los problemas de este patinete. Que como no tiene amortiguación, tiene unos conectores que son un poquito caquita. ¿Vale? CECOTEC. Y entonces, porque al final de tantas vibraciones y pillas muchos baches, estos conectores cogen holgura, se sueltan. Dan fallos en la pantalla. Dan fallos del sensor. El patinete no enciende. Etc, etc. O sea que asegúrese que los conectores están bien todos conectaditos. Pues nos vamos a llevar el foco este de luz inmensa. Que con este foco podemos iluminar, yo que sé, pues toda la gran avenida. Y vamos a colocarle un pequeño interruptor en este lateral. Nos vamos ahora a la mesa de trabajo. ¡A para allá! Bueno, lo primero que tenemos que hacer es coger el interruptor deslizante. Que os he puesto antes una captura de la página, creo que de la de Amazon. Pero se pueden comprar en cualquier sitio, es muy barato. Y lo primero que tenemos que hacer es soldarle dos pequeños cables a sus terminales. Ya sean dos de un lado o dos del otro. Son los que hacen contacto. Si no tenemos soldador, podemos hacerlo sin soldador. Doy opciones para hacerlo esto mucho más sencillo. Entonces, estos conectores, casi todos, vienen con las patillas un agujerito. Algunos vienen solamente con un palito. Esos palitos son para meterlos en una placa de circuito y soldarlo en la placa. Son palitos para meterse dentro de las placas. Pues coger, cuando lo compréis, los que tengan un agujerito, metéis por el agujerito lo que es el cable pelado y podéis, si no tenéis soldador, yo le voy a poner un poco de soldador, o sea, una gota de estaño. Pero si no, pues cogéis así y lo giráis bastante fuerte para que se quede enganchado. Y luego pones ahí un trozo de funda termo retráctil y que se quede sujeto. Es una forma que funcionará y es una forma viable si no tienes soldador o si no sabes soldar. Si tienes pistola de silicona caliente, ponle, ponle, si quieres, en vez de una funda termo retráctil, una gota de pegamento caliente con la pistola y se quede sujeta ahí. Y ya lo tendrías sin tener que soldar y sin nada. Yo le voy a poner una gotita de estaño porque si tiene soldador y estaño bueno y lo puedes hacer, lo haces. Y se queda que no se va a soltar, ahí son la bebida. Y luego soldamos el otro cable de la misma manera. Os estoy dando opciones para hacerlo sin soldador y sin cinta termo retráctil. Porque a lo mejor si tienes pistola de silicona caliente, de estas de pegamento, y no tienes soldador o no sabes soldar, pues lo puedes hacer así. Lo haces, como te he dicho, como os he enseñado, así le haces la vueltecita al cable para que se quede sujeto, una gotita de pegamento caliente de ese, o a lo mejor que aquí el otro pegamento puede valer. La cuestión es que no se suelte y que no baile. Yo lo hago pues con mis medios, que es un soldador, estaño, funda termo retráctil, lo calentamos y ya lo tenemos puesto. Y así nos queda el conectorcito mini con sus cables conectados para hacer luego el puente en esta movida. No lo vamos a poner en este, lo vamos a poner ahí arriba. ¿Por qué? Porque si nos fijamos tiene aquí un hueco, que ese hueco cape justamente perfecto al interruptor. Entonces lo vamos a sacar por ahí. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer un agujero ahí para poder sacar el palito y poder moverlo. Pero una vez hecho, metemos el interruptor y con silicona caliente, pistola, silicona caliente. Si no tienes, ya te digo yo, inventatelo, ponle pegamento, super glue, pegamento instantáneo, lo que quieras, para que no se nos mueva, no se nos meta para dentro el interruptor. Vamos a hacer el agujero ahí. ¿Qué pasa? He de decir que ese agujero, vamos a hacer un agujero redondo, lo podemos hacer con un taladro. Pero, como os digo, os doy más opciones. Es un plástico que se puede agujerear. Entonces lo puedes hacer con un taladro, un agujerito perfecto ahí. O lo puedes hacer con unas tijeras que tenga una punta fina como esta. Pues simplemente miras más o menos la mitad, la altura, pinchas ahí y empiezas a hacer así. Y al final acabarás haciendo un agujerito. Con mucho cuidado, no te cortes. Y ya hemos hecho un agujerito bastante rondito y bastante perfecto. Tenemos que ir haciéndolo más grande para que quepa la palanquita. Y después con una pequeña lima o un kútex, hacer como si fuera el recorrido. Con las tijeras también puedes ir haciendo un poco el recorrido. Hay que hacerlo como un agujero rectangular. Para que pueda correr por ahí la palanquita del interruptor. Y poder meterlo por ahí. Esto ya es trabajo fino, 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 fino de maña. Tienes que tener un poquito de maña. Esto lo que tienes que hacer es divertirte haciendo estas movidas. No te estreses, no te embosques, no te sulfures. Una lima, yo tengo una lima pequeñita, pues vamos limando por ahí. Esto es para que te entretengas y te desestreses. No para que te pongan nervios. O sea, que es un invento que tienes que hacer. Limamos y vamos haciendo como una pequeña forma, no sé si se aprecia, de rectángulo. Esto es una lima redonda, sería mejor una lima cuadrada, está claro. Que a lo mejor tengo por ahí, pero tendría que buscarla. Lo podéis probar metiéndolo al revés. ¿Veis? Encaja bien, tiene un poco de recorrido. Vamos a hacerlo un poquito más de recorrido. ¿Veis más o menos cómo tiene que quedar? Un interruptorcito súper pequeñito para apagar y encender la luz. Esto ya es cuestión de maña. Lo podéis hacer con una lima. Lo podéis hacer con un cútex. Podéis ir haciendo la forma. Con cuidado. Se va quedando más o menos. Así ya nos valdría. Vamos a poner a calentar la pistola de silicona caliente para ir colocándolo en su sitio. Pistola de silicona caliente, de pegamento caliente. De todo lo que está la carne de mar. Bueno, pues lo que vamos a hacer es colocar esto en su sitio. Tener cuidado, no metáis la silicona caliente dentro del agujerito, del cuadrado, que es de dentro del interruptor. Porque si no, vas a hacer un tapón ahí y no se va a poder deslizar lo que es la palanquita. ¿Veis cómo se ha quedado? Se ha quedado lo que es la palanquita con un espacio atrás para hacer así, para encender o apagar. Ahora cuando esté esto seco y se enfríe, lo que tenemos que hacer es un puente. Cortamos el rojo y hacemos un puente entre ellos. Y conectar y probar. Ya tendremos un interruptor que apenas se ve, que es un palito, y lo vamos a tener a mano directamente así. Por debajo de la mano del manillar, hacemos clic, apagamos, encendemos. Esto es una idea fácil y sencilla. También lo podríamos complicar bastante colocándole aquí, en este mismo hueco, que es un hueco que nos sobra, en este cacharrito, hacer un agujerito ahí y asomar por ahí un sensor LDR, que es un sensor de luz. Con un pequeñito transistor y un condensador, hacemos un pequeño circuitillo que lo podemos meter ahí dentro, porque lo podemos reducir muy pequeño. Y podemos hacer un pequeño interruptor crepuscular, que es un interruptor de luz. ¿Qué quiere decir? Que cuando no haya luz y el patinete está encendido, se nos encienda automáticamente la luz. Que se nos encienda sola de noche, vamos. Y cuando sea de día que haya luz, que no se encienda. Y así no tenemos que estar enciendido o apagando. Eso es algo más complicado, más laborioso y más guay. Más guay del Paraguay. Pero vamos a hacer este. Si queréis el otro invento, dejadlo en comentarios y lo estudiaremos, la posibilidad de hacer el proyecto. Una vez que ya está esto seco, probamos que se desliza bien, que hace su trabajo. Se desliza bien y que no se mete para adentro un pegote ahí de pegamento o silicona caliente, como lo llamáis. Vale, pues ya tenemos el interruptor instalado. Ahora vamos a hacer lo que es el puente. Vamos a cortar el cable lo más cerca posible de aquí, para que no nos quite cable para poder luego esconderlo por ahí, para montarlo. Cortamos el cable por aquí. A lo mejor lo corta demasiadas garras. Y cortamos el otro extremo. Ponemos funda termo retráctil. La funda termo retráctil no la cortéis muy larga. ¿Por qué? Porque esto cuando se cierra, se endurece el cable. Esa parte del cable se endurece. Y como aquí tenemos que hacer juego para doblar, para doblar el cable, para poder acoplarlo con el foquito en el patinete, luego nos puede dar problemas, nos puede marear un poco el tema de doblar los cables y acoplar el foquito. Porque tenemos un cable bastante gordo. Empalmamos el cable. Ya os digo que esto lo podéis hacer con soldador o sin soldador. Podéis hacer un empalme así. Le pondréis la funda termo retráctil o cinta aislante, si no tenéis, aunque no la aconsejo, y ya tendríais hecho el puente. Yo en mi caso, como tengo el soldador, vamos a ponerle una gota de estaño y lo fijamos bien. Ahí. Y ya tendríamos el foquito con el interruptor y el empalme hecho. Ahora va a ser la hora, la hora de la verdad. No, la hora de verdad va a ser cuando lo encendamos y funciona o no funciona. Ahora vamos a montar el foquito y lo vamos a probar. Lo podemos probar antes de montarlo. Lo conectamos, encendemos el patinete y lo probamos. A ver, vamos, a ver, a ver. Antes de montarlo, vamos a probarlo. Hacemos una conexión conectada. Conexión conectada. ¿Eh? Esto no lo hizo. Esto no lo hizo. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Encendemos el patinete. ¿Qué decir? ¿Qué decir? Yo no tengo ese problema porque al tener la pantalla del X7, sí que tengo el encendido lo apagado de la luz, dándole dos veces al botón de funciones. Pero este hack lo he hecho para la gente que no lo tiene. Entonces, ha llegado la hora de la verdad. Encendemos el patinete y lo tenemos encendido. Le damos dos veces y se nos enciende la luz. Se nos ha encendido la luz fija de atrás y la luz de delante no se nos ha encendido porque la tenemos apagada con el interruptor. Ahí lo tenemos. Le damos al interruptor. Encendida. Apagada. Entonces, nosotros encendemos el patinete y se nos quedará siempre la luz encendida. Pues cogemos, la apagamos del interruptor y arreglado. Así que vamos a montarlo y a ver cómo queda y a ver de qué forma tenemos fácil acceso al interruptor. ¡Pero no! Vale, pues vamos a hacer una prueba. Encendemos el patinete y yo tengo la luz apagada. El mío, si le damos dos veces, encendemos la luz. Que sería, en el caso, el tuyo. ¿Vale? Tu modelo de Zecotec Bongo, tú enciendes el patinete y automáticamente se enciende la luz. Entonces, tenemos la luz encendida. Cuando hacemos el patinete, encendemos y apagamos. Lo encendemos, hacemos así, ¡plim! Y la apagamos la luz. Que es que ni se ve. Y hacemos así y la encendemos. Y la apagamos. Invento del interruptor. Bueno, espero que te haya gustado este hack, este invento, esta modificación, estas historias. Si no te ha ayudado en algo, no te sirve, porque tu Zecotec Bongo sí que se apaga con el botón este y no es protesible para nada. Espero que te haya, por lo menos, entretenido y divertido. Va a haber pasado un rato. ¡Gracias, hasta el próximo video! ¡Gracias, hasta el próximo video!